El hombre contrario El hombre contrario Y los líderes De la poder Mientras muchos mueren De hambre y de sed Si enfrentemos la verdad Somos una sociedad Donde todo se nos puede perjudicar De tu mano equivocada No lo puedes evitar Lo perfecto solo existe en nuestra vida Aquí todo tiene un precio Y lo tienes que pagar Aquí todo tiene un precio Y lo tenemos que pagar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!